Para todas las organizaciones el tema de la pandemia vino a revolucionar la parte de la transformación digital tan famosa que venimos hablando desde hace muchos años. Hoy es que vemos más palpable de qué se trataba y aterrizamos la idea de lo que realmente era esta transformación. La forma en que nosotros estamos impulsando y apoyando en esta transición, en esta, insisto, nueva realidad que estamos viviendo es justamente buscando soluciones que permitan a todos esos socios que nosotros tenemos, pero principalmente que permitan a esos usuarios de nuestras soluciones que puedan automatizar sus procesos y que sean mucho más eficientes en ello. Y es ahí donde nosotros como Coda Calaris y a través de nuestras soluciones de digitalización proveemos este tipo de herramientas que le van a servir a esas compañías a tener una información precisa, clara, con una calidad inmejorable que les va a ayudar en todos los procesos internos que tengan dichas organizaciones. Es muy importante saber que nosotros de por sí ya tenemos en nuestro portafolio soluciones que permiten a una persona que está trabajando desde su casa en su mismo escritorio tener un equipo que se puede conectar a una red o que puede estar iniciando desde ahí sus procesos de automatización hasta el lanzamiento de una nueva serie, por ejemplo, que acabamos de hacerla oficial la semana pasada, una nueva serie que es llamada S3000. Con las soluciones que nosotros teníamos y esta nueva serie que estamos lanzando, lo que permitimos a la organización es precisamente eso, que puedan digitalizar de una forma confiable todos sus documentos, que puedan extraer la información de una forma clara y precisa, pero que esta calidad no ralentice todo su proceso, que no lo haga más lento, que no lo haga más oso, sino que en este caso tengan la misma velocidad de extracción de documentación, de digitalización, pero con una calidad que les va a permitir iniciar sus procesos de automatización de una forma mucho más eficaz y productiva para ellos. Nosotros tenemos cuatro socios directos aquí en México, que es con los que nuestros canales se pueden acercar y pueden adquirir tanto los nuevos productos como el portafolio anterior y el que hemos tenido siempre. Estamos hablando de Team, estamos hablando de Excel del Norte como mayoristas y dos cuentas directas que también tienen red de canales que son los que compran a través de ellos, que es Rico Mexicana y Ceros. Entonces tenemos estos cuatro jugadores. Nosotros ya vamos a tener disponibilidad de estos equipos a partir del siguiente mes y de hecho ya tenemos ahorita planeación con nuestros mayoristas de qué modelos y cuántos son los que van a poder adquirir para que prácticamente nuestros canales ya tengan la disponibilidad de esos modelos nuevos. El mensaje que me gustaría compartirles es primeramente desearles que estén muy bien y sus familiares también que tengan salud. Nosotros como fabricantes de soluciones de digitalización estamos ofreciéndoles diferentes herramientas de manera remota para que podamos estar cerca, para que puedan continuar también con sus niveles de negocio que tenían, para que esto no se vea afectado. Estamos lanzando nuevos productos. Como muchos de ustedes saben, hace un par de semanas lanzamos una nueva serie de scanners que les van a permitir ser mucho más eficientes a ustedes con sus clientes y ofrecerles soluciones mucho más atractivas, más accesibles incluso para que los procesos de automatización de las compañías y de las organizaciones sigan siendo eficientes y también productivos. Entonces, vamos a estar muy de cerca de ustedes. Van a estar recibiendo informaciones sobre próximos webinars, capacitaciones, nuevos lanzamientos, etcétera, de lo que vamos a tener en próximas semanas. Entonces, desde aquí, pues queremos desearles lo mejor. Créanme, se avecina un cierre de año que parece ser favorable. Entonces, cuenten con todo nuestro apoyo. Vamos a estar muy cerca de ustedes y de verdad les deseamos lo mejor. Gracias.